Delegado de Bienestar en Tamaulipas Delegado de Bienestar en Tamaulipas Que ha estado apoyando en muchas áreas Ahorita con cuáles actualmente está trabajando Pues mira Es por todos Conocido que Los consentidos del presidente Son los adultos mayores En Tamaulipas tenemos ahorita actualmente 282 mil 340 Adultos mayores atendidos Con 3 mil 850 pesos Cada uno Y con la promesa Y ya está Anunciado que a partir de enero Van a recibir 4 mil 850 pesos Para todos Y cada uno de esos 280 mil También informarles que 40 mil se integran el próximo año Al padrón de pensión para adulto mayor Y Mismos que también empezarán a recibir Esta cantidad de dinero a partir del próximo año Delegado ¿Podría decirle por favor A las personas que están por ingresar al programa ¿Qué documentación están requiriendo Para poder adherirse a él? Sí Primero que nada Tienen que tener Sus 65 años cumplidos Inmediatamente Después de que cumplen Sus años Pueden acudir A la delegación más cercana Tenemos en En Nuevo Laredo Tenemos ahí La subdelegación Donde pueden acudir ellos A poder inscribirse En Ciudad Victoria También Tenemos en Madero En Matamoros En Reynosa En San Fernando En el área del Mante En todo el estado de Tamaulipas Está cubierto Y recibimos a toda la ciudadanía Que ya cumplió sus 65 años Y los documentos que se necesitan Pues bueno Los normales La credencial de lector La CUR Una identificación El recibo de luz Y un documento que acredite El domicilio de ellos Para que se les pueda empezar A tramitar su pensión Para el adulto mayor Que por justicia Se les entrega Recordemos que son personas Que entregaron toda su vida Trabajando Para poder formar familias Para poder Atender a sus hijos Para poder Estar trabajando en algún lugar A lo mejor No tenía seguridad social Pero el presidente por justicia Les está entregando Esa pensión Para el adulto mayor Que es muy buena para ellos No, claro que sí Entonces ya escucharon Ustedes en todas las áreas En todos los lugares Está el área De bienestar social Para que se acerquen Con la documentación Que necesitan Para las personas Que van a ingresar A este programa Que como bien dice Es un apoyo Que se entrega A nivel federal Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Y que es Como usted dice En justicia Para todo lo que ellos Han trabajado Muy bien Pues muchas gracias Por último Un mensaje Que quiera dar Ahora que terminamos Y cerramos Y que es lo nuevo Que viene Saludar a todos A las amigas Y amigos ciudadanos Beneficiarios De los programas sociales Del presidente En Nuevo Larero Y la región A los compañeros Con nacionales Que se encuentran Brincando el puente También un saludo De parte de De su amigo Luis Lauro Y que espera Que pasen Excelentes fiestas También recomendarles Que por favor Si toman Por favor No manejen Tengan mucho cuidado Recuerden que En su casa Siempre alguien Nos espera Con los brazos abiertos Entonces Vamos a Portarnos bien todos Gracias por esta entrevista Saludamos a CML Noticias Y saludamos a Nuevo Larero Gracias Euridice Muchas gracias Para CML Noticias Euridice Barrios Gracias Hasta luego Gracias